¡Está larísima! ¡No vengan! Hola amigos, hoy vamos a ir a la cascada Palomaría. Para ir a esa cascada tenemos que bajarnos en el Hotel Garza Blanca y de ahí vamos a caminar un tramito como unos 3 minutos y hay una desviación y pues por aquí es la entrada hacia la cascada. Así es amigos, aquí vamos a iniciar nuestro recorrido del día de hoy. Esperemos que les guste este lugar que les vamos a mostrar. Es un lugar muy emblemático aquí en Puerto Vallarta y hoy decidimos venir a grabarlo para que ustedes lo puedan ver en nuestro canal. Así es que vámonos, acompáñennos en este nuevo video. Justo aquí, antes del Hotel Garza Blanca, nos tenemos que bajar para ir hacia el lugar que les vamos a mostrar hoy que es la cascada de Palomaría en Puerto Vallarta. Aquí en este lugar nos bajamos. Aquí es, justo aquí es ya el Hotel Garza Blanca y aquí tienen que bajarse ustedes para caminar hacia donde vamos a ir ahorita. Ahorita les vamos a mostrar. Acompáñennos en este video nuevo. Aquí va a iniciar nuestro camino, amigos. Iniciamos esta nueva aventura rumbo a Palomaría. Acompáñennos, amigos. Miren esa ave azul. Qué bonito. Bueno, todo este camino es el que vamos a seguir por aquí. Estamos, pues, rodeados de pura naturaleza. No sé si puedan escuchar el río. Pero todo este camino está a un costadito del río. Ojalá veamos cosas muy bonitas. Vamos, pues, vamos a ir a mirar. Vamos, pues. Vamos. Vamos, pues. Miren Hermosura Para llegar hasta este lugar hemos caminado como 5 minutos amigos Y es el primer cruce, tenemos que cruzarnos hacia el otro lado del río Así es que aquí empieza ya la aventura como tal Vamos hacia allá Y aquí sigue el camino amigos por toda esta malla verde Tenemos que irnos pegados Así, aquí tenemos que avanzar Está marcado el camino Va a estar algo sencillo Solo se pegan a esta Malla verde y Todo derecho Seguimos Esta caminata está buena Pero lo mejor es que al llegar Vamos a encontrar la cascada y nos vamos a poder refrescar Súper rico Ay ya quiero llegar Estoy muy emocionada Miren la verdad el camino se aprecia bastante Ya que hay muchísima naturaleza Hay muchísimos árboles Plantas Aves Animales Que puedes ver Está muy bonito Miren ahorita vamos a ver el río de este lado Miren este es el primer lugar Y qué hermosa Y qué hermosa Qué bonito el lugar Guau amigo Después de tanto tiempo Una vez más Chema regresa al canal Y otra vez nos invita nuevamente Te desapareciste mucho del canal Chema Qué le dices a los suscriptores Pues faltaba de fiesta Y ahí se escuchan Aves Qué aves era esa que se escucha La parte que les mostramos allá abajo La primera parte Subimos otro pedacito Como unos Cinco minutos Y cruzamos Miren así como la gente está cruzando Así Ahí cruzamos Todo con cuidado Y pues hay que seguir la camina Llegamos a la primer cascada Para llegar aquí Hicimos Yo creo que más de 40 minutos Amigos Quizás en casi 50 minutos O una hora Depende cómo vengas Hay mucha piedra Como pueden ver Observen Se tienen que cruzar muchas piedras Eso es lo que dificulta un poco el camino Pero ¿Vale la pena? No sé amigos Ustedes respondan esa pregunta Ahí está la primer cascada Amigos Llegamos Vamos a disfrutar Llegamos por fin muchachos ¿Qué tal se les hizo el camino? ¿Pesado? Es mucho más fácil hacer Porque menos agua Pero bueno Ya estamos aquí Miren Vale la pena ¿No? Vamos a disfrutar De esta rica agua Está Súper helada Heladísima De por sí Aquí en Vallarta Diciembre y Enero Es cuando más Se acerca el frío Y pues Aquí donde estamos El agua siempre está helada Así por no más Ahora imagínense En estas frías Cómo está Está riquísima amigos Está recomendado venir aquí Nosotros estamos en el primer punto Y donde les mostramos la cascada Es el segundo Que sería la primera cascada Hay muchos lugares más Donde puedes llegar Pero es más peligroso llegar Ahí no vamos a ir Porque sí se necesita Traer más equipo Y mucho más tiempo Para poder llegar Hasta esas cascadas Así es que Esperemos que les guste Todo lo que les estamos mostrando Amigos Hay peces Hay pecesitos aquí Miren qué bonitos Miren lo clarito que se ve Qué bonita se ve el agua ¿Qué tal amigos? ¿Les está gustando o no? ¡Uuuh! ¡Está larísima! ¡No vengan! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.